La editorial fue una decisión política impulsada por el rector Martín Gil, apenas asume en 2007, crear un sello editorial de la universidad que nos llevó un tiempo construir y nosotros tenemos como fecha de creación el momento que salen los dos primeros títulos, las dos dos primeras colecciones. En junio del 2008 Dubín hace su bautismo de fuego en una feria del libro que se hace aquí en Villa María. La necesidad de generar espacios, caminos, instrumentos para lo que significaba contribuir a la producción del conocimiento y a la difusión del conocimiento, encontró en la editorial universitaria una herramienta muy válida, un instrumento muy válido y una decisión política de transformarlo en uno de los ejes de la vida universitaria en Villa María. Un proceso en el cual se inició quizás sin las perspectivas económicas de sustentabilidad, sin un campo absolutamente certero de las condiciones que podían llevar adelante la editorial, pero sí con una claridad de lo que se quería como objetivo. Para nosotros el modelo de la gestión de la editorial universitaria, una editorial vinculada con la comunidad, una editorial que no procuraba de los libros quedaran en una caja y contribuyeran a engrosar un currículum del investigador, del docente, sino que fundamentalmente llegaran a la mano de un lector. Indudablemente que nuestra editorial universitaria cumple un rol significativo, tanto sea para los propios autores de nuestra universidad, docentes e investigadores, como para todos aquellos que en algún momento quisieron hacer una publicación y no lo pudieron hacer en la ciudad y la región. Y el crecimiento de la editorial ha permitido que no solo abarque autores locales y regionales, sino también nacionales y del exterior, lo cual se constituye en un orgullo para todos nosotros. La mediación que hay entre el autor y el lector es la tarea que tenemos que desarrollar. Y en ese sentido, creo que eso es lo que se mantiene como incólume, como línea principal de la editorial. Después, por supuesto, hay una serie de estrategias para cumplir con esa misión, que es la que desarrollamos y perfeccionamos todos los días. Hoy Eduvim es una editorial que asesora permanentemente a editoriales en proceso de creación. Es una editorial que tiene normado y reglada una cantidad de buenas prácticas que son tomadas, emuladas por otras editoriales. Tiene un catálogo que permanentemente está siendo visualizado por otros colegas y otros sellos. La editorial recibe permanentemente la visita de editores independientes, editores universitarios, investigadores, gente que prepara sus tesis sobre la edición, sobre la investigación en el mundo de la edición universitaria, y nos toman a nosotros como un punto de mirada. ¿Cuál es el proceso de publicación en la editorial? Actualmente, el proceso de publicación en la editorial, a grandes rasgos, corre por dos vías. Por un lado, hay colecciones, todos nuestros títulos están agrupados en colecciones. Esto es como una especie de guía temática de cada uno de los libros. En algunos casos, esas colecciones tienen directores de colección, que son quienes se encargan de hacer la selección del material, la propuesta de la editorial para la publicación de ese trabajo, y el cuidado, digamos, a lo largo de todo el proceso de edición, que implica, bueno, el trabajo de corrección, de diseño, la recopilación de metadatos, de textos para la contratapa, en fin, todo lo que hace el trabajo con cada libro en particular. Y, por otro lado, digamos, las propuestas que nos llegan, ya sea a través de la página web, o ya sea a través de gente que conoce la editorial, que conoce a alguno de nosotros, digamos, o que tiene intenciones de publicar. En ese caso, digamos, todas las propuestas, todos los manuscritos se someten a un proceso de lectura editorial, que está conformado, digamos, por un comité de lectura, que es un sistema de peer review, digamos, en donde hay personas que leen, digamos, académicos, investigadores, escritores, docentes, digamos, de nuestra universidad o de otras universidades, que leen el material y hacen un informe de lectura en base a un formulario más o menos estandarizado que nosotros tenemos, y en base a ese informe después tomamos nosotros la decisión de qué es lo que se publique y qué no, digamos. En cuanto a la digitalización de los textos, tenemos dos variantes. Los podemos hacer a través de XLM o a través de la conversión de ePub, a través del InDesign. Ahora tenemos contratado un tercerizado. Cuando los editores terminan la versión final del libro, se los pasamos a él y él termina de hacer todas las adecuaciones necesarias. Tenemos que tener en cuenta códigos especiales como Visa, VIP, tema, audiencia, nivel de lectura de los lectores y demás, que eso lo hacemos después. Lo hago yo todos los días. Como área digital comenzamos en 2013, en 2014 ya comenzamos a vender en Amazon. El año pasado firmamos contrato con Google Play, así que también estamos en esa plataforma. Y en Apple estamos a través de una distribuidora. Con respecto a los contenidos, se compra tanto ficción, vamos a decir, o literatura, como académico. Bueno, en el año 2011, uno de los proyectos que es el editorial es abrir las librerías para poder acercar al público tanto las publicaciones nuestras como las publicaciones de las editoriales universitarias en general. De a poco, digamos, se empiezan a incluir algunas editoriales que van llegando, que se iban incluyendo, digamos, a la red de editoriales universitarias de Argentina. Y así era posible acercar no solamente nuestras publicaciones, sino el resto de las producciones que podían interesar tanto a toda la comunidad universitaria. El área comercial ha creado distintas o implementado distintas unidades de negocios, las cuales desde su comienzo fueron la creación de librerías universitarias propias como unidad principal de la editorial. Y luego se fueron implementando otras más de apoyo que acompañaron a la comercialización de los libros. Entre ellas podemos mencionar la participación en ferias, tanto nacionales e internacionales, la venta de dispositivos e-reader para la compra y la lectura de libros digitales. Otra unidad de negocio para favorecer a la comercialización fue el desarrollo del comercio exterior. Otra fuente principal de comercialización o estrategia fue la venta del Estado, tanto para CONAVIP durante la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, como también provee libros al Ministerio de Educación y Deporte y al Ministerio de Cultura. Y entre las últimas estrategias de comercialización implementadas fue la creación de una distribuidora llamada Tramas, la cual se encarga de proveer a librerías de terceros no solo libros de Duby, sino de otras editoriales universitarias. La decisión política de la editorial y de la universidad de comenzar un proceso de integración vertical que hoy nos permite tener una segmentación, ¿no es cierto?, en editorial, distribución, librería. Y en ese sentido, la apertura de dos librerías en el campo de Villa María y en la sede Córdoba como dos momentos fundacionales de esa integración me parecen un hito importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!